Esta es la puerta de la entrada que me parece súper bonita y este es el salón. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel y su nombre es Pau para los que no nos conocen y para los que ya nos conocéis. Por fin, siete mil meses después, os vamos a contar la historia de la casa a la que pusimos oferta. Siete mil meses después hace dos meses. Para los que no nos conocéis, breve introducción. Somos dos españoles viviendo en Los Ángeles. Llevamos en Estados Unidos bastante años, pero en Los Ángeles solamente un año y hace unos meses nos decidimos a comprar casa y empezamos a buscar casa. Y si habéis estado en el canal, habéis visto millones de casas porque lo que empezó siendo algo divertido ir a buscar casa se convirtió en nuestra rutina de fin de semana. Dice, bueno, no vamos hoy porque no podemos, por trabajo, por lo que sea. Y al día siguiente ya hay una oferta, ya está pendiente. O sea, muy fuerte. Pero bueno, el caso es que hace unos meses llegó Quique, un amigo nuestro, y yo grabé porque pensaba, realmente pensaba que nos iban a dar la casa. Llegó Quique esa semana y esa semana fuimos a ver la casa. Este es literal el primer día que pasó Quique en casa cuando llegó en septiembre. Pedimos comida, comimos y bueno, todos estábamos trabajando, mirábamos casas, tal y pascual. Fuimos a verla sin Quique el primer día. Fuimos como un martes o un miércoles. Y aquí están las imágenes de la casa. Es preciosa, totalmente reformada, pequeñita, dos habitaciones, pero monísima. Esta es la puerta de la entrada, que me parece súper bonita, súper española. Y este es el salón. Es bonito el comedor y allí al final la cocina. Que es la cocina, que es monísima. Me encanta esto con las ventanas y las estanterías. Aquí tiene este mini espacio para lavadoras y así. Con esto salida al patio. Os lo pongo así para que lo veáis mejor. En esta zona tiene un mini como oficina. Con esta puerta me parece súper graciosa. Sería guay poner la misma puerta aquí. Entonces esa zona se queda rollo oficina como una mini habitación más. Este es el otro baño, que este sí que tiene pica. O sea, ducha, bañera, perdón. Estoy intentando grabar y pensar a la vez. Y por aquí está el otro dormitorio. Increíblemente este es más grande, pero este no tiene el baño dentro. Y luego aquí otro súper armario. O sea, estoy metido adentro. Mirad qué grande. Súper grande. Y por aquí se sale otra vez. Aquí otro armario. Este es el dormitorio principal. Que es un poco estrecho comparado con el que tenemos nosotros ahora. Supongo que esto es un armario. Un armario. Y luego aquí tiene salida afuera. ¿Ahí están las puertas? Sí. Este es el baño del dormitorio principal. Me gusta que tiene aquí una ventana. Y la ducha está bien. Y luego la puerta aquí de Madrid. Y por ahí puede meter por aquí el coche. Ahí tiene esa entrada a casa. Y aquí hay como un garaje que en realidad está convertido en una habitación. Y esta es la parte trasera del jardín. Ese día nos vinimos a casa diciendo sí, pero no, pero... Estábamos asustados. No sé cuánta gente habrá puesto una oferta en una casa. Pero por lo menos para mí no es algo que sea una decisión que se tenga que tomar rápido. Lo que pasa es que con el mercado que tenemos aquí o se toma rápido o no pasa nada. Yo creo que ahora también lo vemos de otra manera porque nos han pasado más casas, más experiencia, más tiempo. Pero esa era la primera que vimos clara y fue como... Bueno, vamos a investigar primero el barrio. Y íbamos por las noches, andábamos por el barrio, preguntábamos a la gente. Como que queríamos estar extremadamente seguros. Ese sábado había un open house y fuimos a ver la casa. Fuimos a ver otras casas ese día. Os hice vlog, me acuerdo. Y fuimos también a ver esta casa. Y os volví a grabar. Para la gente que no sepa, un open house es lo que se ve en las películas, en las series, de que abren la casa, básicamente. Y está el agente inmobiliario dentro de la casa y la gente va entrando y saliendo. Entonces, si quieres dejar tu información, si quieres hacer una oferta o lo que sea, pues vas como de por libre por la casa y después hablas con el agente inmobiliario. Está muy guay porque normalmente, esta es otra pregunta que me habéis hecho cuando he subido vídeos de casa o fotos de casa en Instagram, de si las casas vienen con los muebles y no. Eso se llama staging, que es como preparar el escenario, ¿no? Como ponerlo todo bonito, como si fuera una serie de televisión o para hacer fotos, lo que sea. Lo ponen todo bonito para que a ti te cuadre la casa, para que lo veas ya como podría ser, ¿vale? Es como para que sea más bonita. Pero cuando haces la oferta, te hacen ellos, te responden a la oferta, ¿no? Y es donde nos ponían, lo único que se incluye es una estantería, en plan, y los electrodomésticos. Los electrodomésticos suelen estar siempre incluidos, pero el tema sillones, alfombras, cuadros, tal, no sé qué. Las lámparas también suelen estar incluidas, pero el resto, nada. El resto, de hecho, no es ni siquiera el dueño. Que vacían la casa, la limpian y contratan a una empresa, a una agencia inmobiliaria, a diseñadores, a lo que sea, que viene y te la viste, te la pone bonita, te pone el estilo que ellos creen. Si te las ponen, bueno, ya lo habéis visto en los vídeos, si no, id a ver, porque hay un montón de house tours en este canal ya, de casa que no son nuestras y nunca lo serán. Nunca dirás nunca. Pusimos una oferta, ¿vale? Después de unas semanas de estrés, de discutir, de incluso enfadarnos, porque uno ve las cosas de una manera, otro las ve de otra, a uno le dan cosas más miedo, a otro le dan menos miedo. Como que es una decisión, eso, es nuestra primera vez comprando una casa en un país en el que no conocemos a nadie. O sea, es un compromiso, bueno, yo creo que el mayor compromiso de nuestra vida, o sea, el que más miedo nos ha dado, no es comprarte un coche, ni comprarte una bicicleta, ni... Total, que pusimos la oferta. La casa sale con un precio al mercado, pero todos sabemos, los que venden y los que compran, que ese no es el precio de la casa. O sea, es un precio que a veces ni siquiera es indicativo. O sea, hay casas que se venden por más del 50% del precio que habían listado inicialmente. Que el agente inmobiliario, en ese aspecto, tiene más conocimiento que tú, te puede guiar, te puede ayudar. Y nuestro agente inmobiliario, ¿quieres contar tú lo que no te dijo? Nuestro agente inmobiliario, básicamente, no tenía mucha experiencia en el barrio en el que estábamos buscando nosotros la casa, y nos dijo, poned simplemente un 5% por encima de lo que se pide. Y yo creo que con eso la casa es vuestra. Nosotros pusimos un 5,3% más. Y luego pasaron como dos días entre que pusimos la oferta y el día en que realmente supimos si era un sí o era un no. Que recuerdo que estaba grabando un vídeo de Halloween y dejé de grabar como a mitad del día porque no tenía más ganas de grabar. Nos llama nuestro agente inmobiliario y nos dice, no me voy a vendar con rodeos. Ha habido uno que ha puesto más de un 20% y... ¿Fue un palo? Dice, por lo menos, no se le ha llevado uno que ha puesto un 6%. Y que tampoco era un 20%, era un 23%, nos hemos enterado. Pero es que por lo visto, bueno, nosotros después nos cambiamos de agente inmobiliario porque nos centramos en este barrio y la chica esta no estaba en este barrio, entonces nos fuimos con la agente inmobiliario que vendía la casa que queríamos, ¿vale? Esta chica nos dijo que nuestra oferta era la más baja. Había otras 8 ofertas. Había otras 8 ofertas y ninguna bajaba del 10%, solo la nuestra. O sea, que fue una torta muy grande, no por perder la casa, que también porque dábamos por hecho que era nuestra, por esta señora que nos dijo eso. También por tontos. Y también porque te das cuenta del tipo de competencia que hay. El otro día recibí un comentario que decía, no tienen dinero para comprar una casa en Los Ángeles. Y real, o sea, tenemos 30 años, gracias a Dios, que podemos incluso plantearnos en pensar, comprar una casa. O sea, yo nada más que por eso nos sentimos agradecidos. Pero la verdad que es bastante frustrante ver el nivel de competencia porque el mercado está loco. Desde el COVID así, yo estando muy loco porque hay mucha gente que se está mudando a California como nosotros. Por el buen tiempo, porque trabaja remoto, por la razón que sea, la demanda es altísima. Parece que ahora se está estabilizando un poco y aún así, gente ofreciendo más del 20% del precio de salida de la casa. Y eso fue en nuestra casa. De hecho, después, el día de mi cumpleaños, que Raquel me llegó a hacer el tatuaje, ese día en principio lo que había dicho ella es que íbamos a ver una casa. Menos mal que no fuimos a verla, menos mal que no perdimos el tiempo porque esa casa ha salido por un 45% más de lo que pedían. Es una locura. Es una locura. Son casas en Los Ángeles, vale, y yo creo que pagas un poco la ciudad, pero no son casas, yo qué sé, ni de piscina, ni de 7.000 habitaciones, 4.000 baños, enormes, cocinas que sí, son grandes, son bonitas. Todas las casas americanas son más o menos grandes, menos la que pusimos en la oferta que era la pequeña porque es raro encontrar casas de dos habitaciones, casi todos son de tres más para arriba. Y realmente con eso nos ha curtido un poco porque antes íbamos mirando un tipo de casas que nosotros creíamos que el precio de venta sería similar al precio en el que se pone inicialmente. Muchas casas que están a un precio al que nosotros podríamos pagar pero sabemos que no se van a vender a ese precio. Entonces lo que hemos hecho es bajar el listón, dinero al que salen, porque sabemos que aparte de ese dinero tenemos que poner un tanto monto, tonto bonto como se diga, bastante por encima. Por eso también nos hemos planteado, no quiero decir que vaya a ser 100% seguro, pero ahora sí que están los sobre la mesa a comprar algo para renovar. Porque evidentemente no es que la casa esté bien ya a nivel interno, los huesos y así, como las tuberías, el eléctrico, la calefacción, el aire, que lo hayan renovado, que eso es muy guay porque es dinero que te ahorras. Sino que al vestirlas tan bien, claramente a todos nos gusta un caramelito, pues más gente hay. Las que suelen estar más feas o sin vestir, porque hay gente que no invierte en vestir, o sea, todo esto se paga, ¿no? Cuando tú ves esas casas online, hay menos gente que le llama la atención porque no es tan bonita, es simplemente por eso. Entonces estamos pensando eso, que igual, no solamente a las que no están vestidas, sino directamente alguna, pues que queramos tirar un tabique o que queramos renovar los baños. Seguimos en busca y captura, pero no tenemos prisa porque el casero nos ha dejado estar mes a mes, entonces eso nos da algo de tranquilidad. No sé si queríamos contar algo más. Ah, cuando tú pones la oferta, tú no sabes qué ofertas está poniendo el resto de gente. Todo esto se sabe después de que los señores elijan uno. Pero una vez que te aceptan la oferta, sí, hay como un proceso, un proceso de examinar. Bueno, que básicamente es un proceso desde que te aceptan la oferta hasta que recibes las llaves de la casa. ¿Qué pasa durante ese proceso? Básicamente pueden ser tanto una inspección visual, de tú pones la oferta, te la aceptan, tú vas a ver la casa después de que te hayan aceptado la oferta. Y que no te gusta algo, retiro la caña y me voy a otro tipo de contingencias, que son contingencias de ciertas inspecciones. ¿Vas con un perito, por ejemplo? De las tuberías, inspecciones eléctricas, inspecciones de la casa, de la estructura de la casa. Una cosa curiosa es que si pones contingencias en la oferta, el señor cuando mira la oferta no solamente quiere ver cuánto estás dispuesto a pagar por la casa. Si tienes dinero ya para pagar todo de golpe o si necesitas un préstamo o si dices, vale, yo te pago tantísimo, pero primero quiero que venga un perito, que venga este, que venga un arquitecto, que venga aquel, que venga aquel. De hecho a nosotros nos decían, lo mejor es que si sabéis que la casa está reformada y que tal y que no sé cuánto, que quitéis contingencia porque cuanto más filtros pongáis, el señor más difícil se lo estáis poniendo. Menos posibilidades tenéis de ganar la casa. Encima de que te está gastando una pasta en comprar una casa, tienes que estar con... Si tiene algo, luego yo ya lo arreglo. No eres tú, va a ser la siguiente persona que está en la cola que va a aceptar esas condiciones. Aún así creo que hay cierto tipo de contingencias que no pueden quitar, que están por ley. Yo creo que esto es todo, suponemos que iremos actualizando conforme vayamos poniendo más ofertas y si en algún momento está de Dios que compremos casas, pues os iremos contando más sobre el proceso de compra. Con esas casas que pusimos toda la carne en el asador y de verdad que pensamos que la íbamos a ganar, fue un palo porque fue como tiempo perfecto, la íbamos a tener justo para nuestro cumpleaños, antes de Navidad. Y ahora estamos bastante recuperados, no pudo ser y bueno pues algo estará esperándonos y si no es aquí será en otro sitio. Pero bueno, eso, que espero que os haya gustado la casa, decime que no es preciosa por favor, era preciosa. Ya dejando aparte el tema de las casas, tengo que decir que esta semana, mañana, empiezan los Vlogmas, ya tengo la intro, tengo todo. Así que suscribíos al canal porque para los que no sepáis lo que es los Vlogmas, vienen todo el mes de diciembre hasta el 24 o el 25, Vlogs diarios. Cada día voy a publicar un vídeo y este año lo voy a hacer como lo hice el año pasado. Cada día un vídeo y cada cual mejor. Voy a subir como que he estado ya grabando los vídeos, como que tengo muchas más cosas aparte de YouTube para realmente poder hacerlo sin odiar el mes de diciembre. Creo que esta es la manera, para vosotros os da igual si es día 1, si es día 2, lo que os importa que haya Vlogs diarios. ¿Qué queréis ver en el canal esta Navidad? Porque aunque ya tengo algunos grabados, porque literal empezamos mañana, queda todo el mes de Vlogmas. Así que si queréis preguntas y respuestas, si queréis algún plan en Los Ángeles, si queréis recetas, lo que queráis, dejadlo en los comentarios que yo os voy a leer hoy. Y nada más, espero que os haya gustado, que os suscribáis para todo lo que viene, que tengo muchísima ilusión. Estoy súper emocionada porque veáis la intro de esta Navidad. Todos los años digo lo mismo, pero es que todos los años es mi favorita, es que le pongo tantas ganas y tanta ilusión. Esta es muy chula. Desde ayer, mira esto, mira qué chulo. Estoy muy contenta. Acabó el rato. ¿Has visto la otra? ¿Te enseño esto? ¿Te gusta? Que os espero aquí mañana con un nuevo vídeo y pasado y al otro y al otro y al otro. Y nada más, que os mandamos un beso súper grande. Hasta mañana. Chao.